Buenos días, miércoles 10 de julio, Alfonso Fernández Mañueco tomará posesión como presidente de la Junta el viernes, después de que anoche lograra el respaldo de la mayoría de la Cámara. Los 41 votos de PP y Ciudadanos dan la presidencia a Mañueco, que ha prometido un gobierno moderado y dialogante. Ha ofrecido una fiscalidad más favorable, la supresión de los aforamientos y luchar contra la despoblación. La oposición cree que no hay nada nuevo y que el gobierno PP-Ciudadanos será más de lo mismo. Vamos a poner todo nuestro empeño para que esta tierra sea referente en España y que los resultados de nuestras políticas permitan la transformación de las mujeres y de los hombres de Castilla y León. La investidura de Mañueco ha sido también la despedida de Herrera. Termina así una etapa de 18 años al frente del gobierno regional. Herrera ha asegurado que lo mejor está por llegar. Detenido el hermano del asesino confeso de Mónica, la mujer muerta en salas de los infantes. Le acusan también de ejercer violencia sobre la víctima. Los dos pasarán hoy a disposición judicial. Arrestado en Burgos, un hombre al que una joven acusa de violarla durante una falsa entrevista de trabajo. La Guardia Civil ha localizado a más víctimas que no habían denunciado. No hay avances en la investidura de Sánchez. El PSOE acusa a Podemos de no responder a sus ofertas y Casado pide a Sánchez que pacte con su socio ya para salir del bloqueo. Dejamos atrás las tormentas y recuperamos un tiempo más estable con temperaturas que vuelven a subir. Las máximas se van a situar en muchos puntos por encima de los 30 grados. El resultado de la votación es el siguiente. Votos emitidos 81, favorables a la propuesta 41, en contra 38, abstenciones 2. Habiendo superado los votos favorables a la propuesta, la mayoría absoluta requerida de 41 votos, queda investido de la confianza de la Cámara don Alfonso Fernández Mañueco. Ese era el momento en el que Alfonso Fernández Mañueco era elegido presidente de la Junta, el séptimo de la democracia. Solo ha necesitado una votación porque los votos de PP y Ciudadanos le han dado la mayoría absoluta de la Cámara. Antes de eso, Mañueco trazaba las líneas que guiarán su gobierno con Ciudadanos durante los próximos cuatro años. Un gobierno, ha dicho, moderado, centrado y reformista. En su discurso ha recogido las 100 medidas del pacto, como la lucha contra la despoblación y la regeneración política. Diálogo con todos y transformación de la comunidad son los dos ejes del contrato que Mañueco ofrece al frente del gobierno. Un gobierno de transformación, innovador, moderado y liberal. Un gobierno honesto y sincero. Vengo con los brazos abiertos, con la camisa remangada y también con las manos tendidas un presidente que esté en la calle, con la gente, dando la cara. Pero también donde se toman las grandes decisiones, en Madrid y en Bruselas. En el que, se ha dicho, el discurso más importante de su vida se ha emocionado al llevarlo al ámbito personal. Me inculcaron tres cosas. Ser buena persona, una persona trabajadora. No hay mejor legado que la honestidad. Dice que sería desleal, descortés e injusto no reconocer los avances conseguidos. Te puedes ir con la cabeza bien alta. Mañueco ha comprometido siete nuevas leyes, como una reforma de la de vivienda y llegar hasta las 3.000 para el alquiler social. Mil más que ahora. Una nueva ley de caza, una ley para la igualdad de trato al colectivo LGTBI, una ley para el final de la vida y para eliminar las sujeciones mecánicas a los mayores. Se publicarán y auditarán las listas de espera, también las de consultas y especialidades. Y habrá una comisión parlamentaria de la discapacidad. Las ayudas a la dependencia llegarán a 80.000 nuevos dependientes y se aumentarán los recursos a víctimas de violencia de género y a las personas mayores con un plan de 1.600 millones. Entre las medidas, más de una veintena dirigidas al medio rural como los 130 millones para la extensión de la banda ancha, garantizar el acceso a la formación profesional del medio rural, un bono de transporte rural, bonificaciones y deducciones en el IRPF para quienes vivan en municipios de menos de 5.000 habitantes o una plataforma de emprendedores rurales. Para luchar contra la despoblación se creará un grupo de expertos independientes que en un año deberá presentar propuestas concretas. En cuanto a economía, se eliminará el impuesto de sucesiones y se fortalecerá el diálogo social. Mañueco ha ofrecido diálogo a la oposición, pero el PSOE ya ha avisado que no darán tregua al nuevo presidente de la Junta. Tudanca no perdona a PP y Ciudadanos que hayan convertido a la comunidad, dicen, en una colonia de Madrid. Considera que las medidas expuestas no sirven de nada y que el nuevo gobierno no traerá cambios ni nada bueno a Castilla y León. Luis Tudanca no se fía del diálogo que le propone Mañueco. ¿Diálogo, consenso? Miren, en un mes ni una llamada, ni un gesto. Para lo único que usted pide, el diálogo y el consenso del Partido Socialista, es para hacer oposición al gobierno socialista de España. Pues ya les digo que para eso no cuenten con nosotros. El acuerdo con Ciudadanos ha sido eje central en el discurso del socialista que insiste en que ha ganado las elecciones y que el nuevo gobierno se ha limitado a repartirse sillones. Si a mí no me molesta, si no les considero un gobierno ilegítimo por haber pactado, les considero unos mentirosos. Usted no tiene los votos suficientes para ser presidente de la Junta de Castilla y León. Y tras repasar el resultado electoral llega el análisis del tono del debate. Su tono, un tono crispado, un tono agrio. Esperábamos un discurso duro, pero no su tono. Lo que nunca imaginé es que usted me iba a reprochar a mí mi tono después del discurso que nos ha dado esta mañana, que ha aburrido a las ovejas. No pensé que con mi carácter me iban a acabar llamando radical tantas veces. Propone una batería de nuevas leyes y de iniciativas urgentes entre las que se encuentran la apertura de comedores escolares y la puesta en marcha de la Comisión de Investigación de la Trama Eólica. Yo voy a comparecer donde ustedes digan, si es que yo no tengo nada que ocultar, las explicaciones que usted quiera y donde usted quiera. Usted a mí no me da ninguna lección, ni de decencia política, ni de honradez personal. Ninguna lección. Ha oído bien. Usted a mí no me da ninguna lección. Ambos terminan mirando al futuro. Mañueco a la legislatura que empieza. Tudanca, más allá. Sigo creyendo en la política. Sigo creyendo en Castilla y León. Con su traición, solo han retrasado lo inevitable. Castilla y León tendrá más pronto que tarde un gobierno decente. El pacto con Ciudadanos sentencia en nada se distingue del de hace cuatro años. Podemos abría el turno de intervenciones en el grupo mixto. Pablo Fernández ha vuelto a insistir en que va a intentar buscar apoyos para una futura moción de censura. Ni su partido, ni tampoco la UPL, Vox y por Ávila confían en que llegue el cambio con el futuro gobierno de coalición. El nuevo gobierno es para Podemos la antítesis de progreso. Vamos a trabajar en aras de fraguar los acuerdos necesarios para poder sacar adelante una moción de censura. Pablo Fernández exige al futuro gobierno un plan contra la pobreza. Y mientras tanto, ahí está usted, impertérrito, impasible, con su media sonrisa y con su pachorra pesebrera, diciendo que todo va bien. La falta de empleo y el trabajo precario también han sido protagonistas de la crítica de Podemos. A usted la retórica se le da bien, pero a las matemáticas veo que flojea. El 75% de las personas que están trabajando en esta comunidad autónoma tienen un contrato indefinido. Y la despoblación ha vuelto a enfrentar a los líderes políticos. Vayan de una vez al origen del problema, que no es otro, a mi juicio, que una comunidad autónoma mal diseñada. Si me permite, al hablar de la población, hay un elemento en el que la Junta de Castilla y León se batió siempre el cobre, que es en la defensa de las minas. Poco cambio llega con el futuro gobierno para Vox. No vemos los cambios que nuestros votantes esperaban. El candidato del partido por Ávila lamenta que no haya medidas concretas para su provincia. Dejen de tratarnos como si fuéramos el patito feo de Castilla y León. Los avulenses tenemos los mismos derechos y los mismos deberes que un vallesoletano. Ningún representante del grupo mixto ha votado a favor de la investidura del futuro presidente. Fernández Mañueco no ha sido el único hacia el que han dirigido sus críticas los grupos de la oposición. PSOE y Podemos se han dirigido directamente a Francisco Igea para reprocharle con dureza a su acuerdo con el Partido Popular. Igea ha defendido el gobierno de coalición con el PP y ha asumido que tanto los aciertos como los errores serán responsabilidad de los dos. Compromiso por responsabilidad. Así ha justificado Francisco Igea su pacto con el PP. Es evidente que este no es un matrimonio por amor. Por eso, según el líder de Ciudadanos, pactar con los populares que llevan 32 años en el poder no ha sido fácil. Aún así... Creemos que esta es una oportunidad para acabar con una política que ha sido esencialmente conservadora durante estos años. Algo que ha asegurado se materializa en las 100 medidas acordadas con su socio, con Alfonso Fernández Mañueco. Los dos han defendido un gobierno único, sin varas de medir distintas. No podemos iniciar una legislatura desde la desconfianza o desde la reserva. Sé que tengo al Partido Ciudadanos un partido que va a colaborar lealmente. Si nos ponemos la zancadilla, no solo caeremos ambos, sino que decepcionaremos a la ciudadanía. La gente, señor Igea, va a premiar nuestra capacidad. Más duro ha sido el intercambio de mensajes con PSOE y Podemos. En nada se diferencia el acuerdo que firmaron el señor Fuentes con el señor Herrera, con el que acaban de firmar, el señor Igea con el señor Mañueco. Usted, señor Igea, es igual que el señor Fuentes, pero con ínfulas. El único cambio que conocen ustedes es el de cromos, el de sillones, el de ayuntamientos y el de diputaciones. En su respuesta, Igea ha aludido a la posición de estas formaciones en temas nacionales y les ha dicho... No responderemos a los insultos, ni a las descalificaciones, ni a la frustración de estos días. No harán mella en nosotros. Ustedes pueden apuntarse, si quieren, como han hecho estas últimas semanas, al Club de la Comedia. Aún así, se ha comprometido a buscar acuerdos con ellos. La investidura de Mañueco pone fin a 18 años de gobierno de Juan Vicente Herrera, una dedicación que Mañueco le ha agradecido en su discurso al propio Herrera, que estaba presente en el debate. Herrera ha atendido después a los medios, ha dicho que ha sido muy feliz en este tiempo y que lo mejor para Castilla y León está por llegar. Aunque en el boletín Herrera será presidente hasta el viernes, tocaba despedida. Con una mezcla de emoción, a pesar de los años. Despedida y capítulo de agradecimientos a los castellanos y leoneses. Ha sido un privilegio que yo le debo esencialmente a los castellanos y leoneses. A quienes a lo largo de estos 18 años nos han apoyado muy generosamente y también a aquellos que nos han combatido, que no nos han apoyado. A los grupos. Mi respeto, mi gratitud, mi mayor consideración a todos los grupos parlamentarios. Y a los medios de comunicación a los que ha pedido perdón por sus contadas entrevistas. De perdón por haber tenido durante mucho tiempo que aguantar las características propias de quien ha sido presidente de la Junta durante estos años. He sido extraordinariamente feliz. Les agradezco muchísimo su trabajo, que es fundamental. Se va deseando aciertos a su sucesor y seguro de que tanto Mañueco como Igea saben de lo importante que será la estabilidad. De esa suerte y de ese acierto va a depender la suerte y el acierto de todos los castellanos y todos los leoneses. Se va también satisfecho por haber llegado hasta el final, que fue lo que prometió hace cuatro años, cuando estuvo un mes dudándose y continuar. Hasta el final, hasta el último día, porque era mi obligación. El viernes se publicará su cese y Herrera pondrá fin a 18 años y cuatro meses en la presidencia. Hoy pasará a disposición judicial el asesino confeso de Mónica, la mujer muerta en salas de los infantes. Él y también su hermano, el cuñado de la víctima. La Guardia Civil le detuvo ayer por ejercer también violencia doméstica sobre Mónica. Los agentes han confirmado que la maltrataba y la amenazaba cuando su hermano estaba ausente. El cuñado vivía en salas de los infantes, aunque en otra vivienda distinta a la de la pareja. La policía ha detenido en Burgos a un violador que se servía de falsas ofertas de trabajo para traer a sus víctimas. De momento está confirmada una, una mujer malagueña a la que violó cuando ella acudía a una presunta entrevista de trabajo. La policía cree que hay más afectadas y anima a denunciar. El detenido utilizaba páginas conocidas de búsqueda de empleo y en ellas publicaba ofertas falsas de trabajo compuestos como recepcionistas, masajistas y camareras. Además, esos anuncios ofrecían sueldos elevados. A las candidatas se las pedía fotografías de ellas desnudas o con la menor ropa posible para posteriormente concertar una cita con el supuesto jefe. En esas entrevistas intentaba obtener favores sexuales de ellas. Finalmente, el hombre de 45 años ha sido detenido como presunto autor de violar a una joven en un spa con la que contactó bajo una falsa oferta de recepcionista. Los investigadores han localizado a más víctimas, aunque la mayoría de ellas no ha interpuesto denuncia por vergüenza o miedo. En este spa en el que supuestamente la víctima debía trabajar, el hombre le solicita ciertos favores sexuales y la víctima, intimidada por estos hechos y paralizada por el temor, se ve obligada a realizar diversos actos sexuales. La Guardia Civil busca en el embalse de Cernadilla, en la provincia de Zamora, a un hombre. Desapareció el pasado domingo cuando fue a pescar en esa zona. Ha aparecido la barca y sus enseres. Todo apunta a que puede haber sufrido un accidente y haber caído al embalse. En Navarra tratan de superar el caos que dejó el agua a su paso por varias poblaciones. El río Zidacos experimentó una crecida enorme que dejó inundaciones en pueblos como Tafaya. En otro pueblo, en Ezprogi, un conductor murió arrastrado por el agua. También varias zonas de Orense se vieron muy afectadas por las lluvias torrenciales. Es el río Zidacos a su paso por Puello. La furia del agua partió la carretera. Era solo el anticipo de lo que esperaba más abajo, en Tafaya. Empezaron a mandar vídeos. Oye, que se va a sobrar el río, que va a saltar. Y vaya si saltó. De 10 centímetros de altura a las 5 y media, a casi 4 metros 5 horas después. Empezaron a volar coches por todos los lados, a caerse al cauce. Los daños por inundaciones en casas y comercios han sido enormes. La casa se ha hecho un desastre, no sabes por dónde empezar. Ya es el panorama por ahí, todos coches movidos y esto es un desastre. Cerca de allí, en Ezprogi, falleció un hombre que fue arrastrado por el agua en su vehículo. Y también en el interior de Orense se las han visto con el agua. Vecinos rescatados por la Guardia Civil, daños en huertas y viñedos y fango por todas partes. Nunca en la vida se acuerdan esto aquí en este pueblo. Fue como 40 minutos, pero a lo bestia. Monterrey, Berín, Laza y Obarco de Valdehorras han sido algunas de las localidades más afectadas. Europa tiene su propia flota contra incendios para reforzar a los Estados miembros en caso de necesidad. Y España es uno de los países más comprometidos en esa acción solidaria. Desde 2014 ha participado en 13 respuestas de emergencia. Y a partir de ahora pone dos aviones a disposición de ese dispositivo transnacional. Todos para uno en la extinción de incendios. Desde 2001 el mecanismo de protección civil de la Unión Europea pone medios de todos los socios a disposición del Estado que los necesite. Cuando hay un incendio la autoridad nacional responde a él. Si se ve desbordada puede echar mano al mecanismo de protección civil como existe ahora, que es un mecanismo suplementario. Este verano la ayuda se intensifica en materia de incendios con Rescue, un dispositivo adicional que ya suma seis helicópteros y siete aviones, dos de ellos españoles. Lo que está haciendo España ahora que ha sido efectivamente uno de los primeros países en responder es poner medios que España ya tenía a disposición del mecanismo Rescue, con el objetivo futuro de crear nuevos medios. Por eso ahora tiene un presupuesto de 200 millones de euros anuales y en el próximo periodo serán 1.400 millones. En España hay una media de 12.000 incendios cada año, la mayoría pequeños. El año pasado ardieron 25.000 hectáreas, la menor superficie en 50 años. Cuanto más usemos el monte, cuanto más partido saquemos del monte, más cuidado va a estar y cuanto más cuidado esté más difícil es que arda y si arde es más fácil tratarlo. El objetivo de Europa es mejorar la respuesta y la coordinación, porque los desastres naturales no entienden de fronteras y las consecuencias del cambio climático siguen aumentando. Sigue sin haber acuerdo entre Sánchez e Iglesias para la investidura. De hecho, tras la reunión de ayer, las posiciones parecen aún más alejadas. El PSOE le ha recriminado a Iglesias que no haya respondido a las ofertas socialistas. Casado, con quien también se ha reunido Sánchez, le pide que pacte ya con su socio para desbloquear la situación. Quinto encuentro tampoco ha servido para que sellen un acuerdo. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no han alcanzado un pacto por la negativa de Podemos a aceptar la propuesta de programa del PSOE, sin negociar al mismo tiempo un gobierno de coalición. Que antepone los nombres para formar un gobierno, que lo que son los contenidos. Nuestro planteamiento es lo que necesita España, es un gobierno de coalición de izquierdas. El PSOE ha filtrado que Iglesias ha exigido ser vicepresidente del gobierno, aunque Podemos lo niega. No hay avances y los socialistas insisten en que solo contemplan que Sánchez se presente en julio. Todo en un clima de desconfianza. La confianza se construye día a día y a unas negociaciones se viene con ánimo de pactar. Más tarde o más temprano convenceremos al PSOE de que se mueva, de que tienen que ser flexibles. Sánchez se ha reunido después con Pablo Casado, quien como se esperaba le ha confirmado que el PP no va a facilitar su investidura. Tiene que ser él el que consiga los votos para su investidura. Casado sugiere a Sánchez que si no consigue apoyos en solitario busque formar coaliciones con sus socios. Y hoy la Asamblea de Madrid va a celebrar un pleno de investidura y de trámite sin candidato. El último intento, la reunión a tres de ayer entre el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, para tratar de desbloquear la investidura de Isabel Díaz, fracasó. La reina, doña Leticia, ha entregado los premios que llevan su nombre y que otorga el Real Patronato de Discapacidad. Entre los galardonados estaba el Ayuntamiento de Medina de Ríoseco, que se ha llevado el premio a la accesibilidad universal en municipios de menos de 10.000 habitantes. En esta localidad vallisoletana se han realizado 33 actuaciones para mejorar su espacio físico. La ceremonia se ha realizado en Almagro, porque estos días se celebra su Festival Internacional de Teatro Clásico, que también ha sido premiado. El PSOE celebra hoy Comité Autonómico Extraordinario. El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, intervendrá en esa cita, donde seguro se analizarán los últimos acontecimientos políticos desarrollados en Castilla y León. Y también esta tarde el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, José Félix Tezanos, y el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, participan en el acto de inauguración del XIV Congreso Español de Ciencia Política. Dejamos atrás las tormentas y hoy será un día de sol y de calor. Francisco Cacho, buenos días. Buenos días, hoy vamos a tener una jornada de ambiente estable, únicamente va a haber algunas nubes en puntos de los extremos norte y sur y además van a subir las temperaturas. Se formarán algunas nubes de evolución en zonas del sistema central y por la mañana a primeras horas llegarán algunos intervalos de nubes bajas con brumas en puntos de la cordillera cantábrica. En el resto, ambiente estable, cielos despejados, cielos soleados durante la tarde, sobre todo en puntos de la meseta y temperaturas que van a subir, alcanzando ya las máximas en muchas zonas más de 30 grados. Recordamos que el día anterior estábamos en temperaturas por debajo de lo normal para la época del año y estas ya serán acordes a la época en la que nos encontramos. Gracias Francisco. La novela gráfica vive un momento de auge. Si el cómic se ligaba tradicionalmente a un público infantil, la ampliación de temáticas y formas de expresión que amparaba este nuevo término ha permitido llegar a un público más variado y también más exigente y convertirlo en un lenguaje creativo con personalidad propia. Un curso de verano de la Universidad de León analiza sus tendencias y reúne a varios autores destacados. Se ha puesto al nivel de la mejor literatura. La novela gráfica ha desechado los tópicos del cómic. Ya no es un producto infantil ni para los llamados frikis. Se hace mayor y se asemeja a los libros. Aspecto físico también de un libro, en su cuadernación, que trataban temas que no eran típicos de los cómics, como por ejemplo Smaus, que tratan temas que veremos aquí también como tema de la enfermedad. Enfermedades, migración, asuntos sociales, políticos, la novela gráfica se vuelve más dura y exigente, tanto que a veces cuesta encontrar productos para niños. También cambia la forma de expresión de las viñetas tradicionales a la mezcla de estilos que la dotan del lenguaje concreto. El cómic tiene su propia personalidad, su propio lenguaje y los grandes autores a veces lo que demuestran es lo difícil que es trasladar las obras que ellos hacen en ese lenguaje del cómic a otros lenguajes como pueda ser la literatura, incluso cine. Y dentro de ese lenguaje, el universo digital apuesta por el Javi de Castro, un joven leonés que pasó de asistente a este curso a premio revelación en el Salón del Cómic de Barcelona hace dos años. Eso sí que es difícil, vaticinar, ¿no? Al final, ¿quién nos iba a decir hace un tiempo que plataformas como Netflix y tal iban a revolucionar tanto el mercado audiovisual? Pues quizá el cómic también se enfoque en ese sentido. Javi de Castro, Cristina Durán o Carlos Espotorno participan en este curso de verano de la ULE en el que se analiza la evolución y las posibilidades de la novela gráfica, que ya no es hermana pobre de nadie, que se expresa con voz propia. Nos vamos, pasen un buen día. Adiós. Adiós.